...conocer amigos y muchos amigos más. Muchas gracias, director. Sabemos que se faltó un musa para tener el plan vacacional. Muchas gracias, se lo agradecemos. Bueno, el viernes, cuando fue el último día del plan vacacional, pues nos mostraron la parte de ambulancia del espacio y después una compañera se hizo como un simulato y nos montamos en la ambulancia y fue fino. Yo, bueno, fui yo. ¿La de mañana? ¿Conocer? Director, ¿lo tenemos todavía en el aire? Al director. Licenciado, sí es importante que usted nos dé esa primicia para que todos nuestros usuarios que nos están escuchando esta importante emisora nos dé esa primicia, lo que se va a preparar para este año y que queremos ver los frutos en el próximo año 2015. No solamente en el plan vacacional, sino el proyecto que se tiene en mente que se inició a raíz de este plan vacacional. Mira. ¿Me quiero hablar? La cuestión, nosotros observamos que hicieron los objetivos fundamentales de forma vacacionales en el que los inicios de evidencia de materializarse en la práctica en el trabajo de estos retos humanos. Y el objetivo fundamental era que ellos, pues, de esta vez ya, no se moraran de manera activa. a través de los grupos voluntarios de protección civil y a través de las cuatro operaciones y voluntariados como la TUR, vamos a diseñar los diferentes planes de trabajo justamente de los 15 niños voluntarios de generación de reloj en la institución de protección civil. Ya todos los ánimos nosotros de trabajo voluntario con los 15, 15 niños que decidieron así, pues, seguir el padrón o la ruta de su papá y su mamá en función de para aguantar la vida. Y es importante decir eso por ello que el trabajo que yo me he enseñado ahorita es por esto que yo me he enseñado a hacer un trabajo, yo creo que lo más importante, es un trabajo que yo he enseñado a hacer la manera de que el trabajo voluntario este trabajo voluntario con el suelo fundamental y primordial, y tiene un punto entre ellos que hay un estado que son dos niñas que incluyen generación de relevo de estas prevenciones. Entonces, con ello es un proceso de話 que nosotros ya empezaremos en todo lo que se puso a establecer los recursos de capacitaciones básicas para que nosotros vivimos y vivimos, No, evidentemente es una actividad que es superior a cualquier voluntariado que pueda presentarse puesto que hay una transmisión de valores de padre a hijo. Es como un legado. Es algo que realmente va a ser sólida a protección civil de los años venideros. Es un legado de que nosotros, como padres, en este caso, sobre todo los culturales y activos de los ciudadanos, esperen su conocimiento, socializan su conocimiento y firman el acceso a los ciudadanos.